Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Les saluda Sumir Rosana, ¿sí? ¿Qué dicen los chicos de Primero Milán? ¿Listos para escuchar la clase? Muy bien. Antes de empezar la clase, vamos a darle gracias a Dios por este nuevo día que nos regala con mucha alegría, ¿sí? Y decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien chicos, San Agustín ruega por nosotros. Empezamos ya esta mañana con la bendición de Dios y ahora sí recordarles las acciones que debemos de tener contra el coronavirus. Lavarnos bien las manos con agua, hija, boom. Muy bien. Y quedarte en casa. Correcto chicos, vamos a empezar nuestra clase de personal social. Ahora te voy a invitar a ver un video y quiero que estés bien atento porque luego vamos a preguntar. ¡Pero un enchufe, algo voy a enchufar! No, 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 no La cocina no, la cocina no, no es para jugar, la cocina no, la cocina no, no la vamos a tocar. Voy andando por la casa, buscando con qué jugar, veo un cuchillo, algo voy a colgar. No, 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 no. El cuchillo no, el cuchillo no, no es para jugar, el cuchillo no, el cuchillo no, no vamos a tocar. Voy andando por la casa Buscando con qué jugar Veo unas tijeras A algo voy a recortar Las tijeras no, las tijeras no No son para jugar Las tijeras no, las tijeras no No las vamos a tocar ¡Ah, qué recuerda! Siempre has de preguntar ¡Oh, yeah! Muy bien, chicos. ¿Les gustó el video? Miren, pues, si andamos por la casa a jugar No debemos buscar cosas que nos puedan causar daño ¿No? Es muy peligroso jugar con un cuchillo Es muy peligroso jugar con el enchufe Con los interruptores de electricidad ¿No es cierto? Hay que tener mucho cuidado Cuando juguemos dentro de la casa Después de ver este video Y ustedes conocer qué peligros podemos tener en la casa Les voy a presentar el propósito de la clase Al finalizar la clase Aprenderemos cómo prevenir accidentes en el hogar ¿Sí, chicos? ¿Cómo los vamos a prevenir? ¿Qué decía el video? ¿Podemos jugar con el cuchillo? ¡No! ¿Podemos jugar con los tomacorrientes? ¡No! ¿Hay que jugar en la cocina? ¿Cuando la mamá está cocinando? ¡No! ¿Qué pasaría si nosotros nos ponemos a jugar en la cocina? Correr en la cocina Podemos tener muchos accidentes Ahora yo les voy a presentar un problema ¿Sí? Y lo vamos a leer juntos A ver el camarógrafo que se acerque Para leer la problematización Dice Mariana junto a su mamita Todas las noches mira la noticia El cual observó un incendio De una vivienda Por una vela encendida Y se asustó mucho Se asustó ¿Cuántas veces hemos escuchado? ¡Incendio! En la casa del vecino ¡Incendio! Por la casa de la abuelita Y nos preguntamos ¿Qué originó ese incendio? Una vela Una vela encendida Y ese es el descuido Que dejamos una vela Y nos olvidamos y nos vamos a dormir ¿No? El problema aquí de esta casa Que se encendió Fue por una vela Es un descuido Y es un accidente Que también tenemos en la casa ¿No es cierto? Muy bien chicos En la casa Nosotros debemos de vivir Felices y contentos Cuidando nuestras cosas No jugando con cosas que nos pueden hacer daño ¿No es cierto? No podemos jugar con el desinfectante No podemos jugar con las tijeras Ni con el cuchillo Ni estar corriendo por la cocina Y mucho menos jugar con fuego Porque el fuego origina incendios Ahora en tu cuaderno de personal social Vas a tener que copiar este poquito Esta conclusión Sobre Prevenimos accidentes en el hogar Vas a colocar la fecha de hoy Hoy estamos 3 de junio del 2020 Y vas a escribir La mayoría de los accidentes en casa Ocurren por descuido O por falta de prevención Eso es lo que vas a copiar en tu cuaderno Luego vas a ir a la plataforma San Agustín Donde vas a encontrar En el área de personal social Unas actividades Que tienes que desarrollar en tu cuaderno Muy bien chicos Nos vemos Hasta mañana No olviden hacer la tareita ¿Si? Cuídense Vamos No se juega con los utensilios de la cocina Bye bye